Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Que no, porque siempre son viernes de desmanes. Dije desmanes, ¿eh? Sí, pues bienvenida querida Nalu, le digo hola también a Juelo Farril, ¿y cómo estás Juelito? Hola, hola, buenos días, tardes ya, ¿verdad? Contentos de estar aquí. Y pues bueno, obviamente mi querida Flor, los comentarios de lo mejor, lo peor de la noche en los premios Billboard que creo que nos va a dar para mucha tijera este día. Y pues también Flor, los programas que me parece están preocupando a algunos canales de televisión y también los que pues están ahí ganando reconocimiento ante el público, ¿verdad? Muy bien, excelente para el viernes, para pasarla bien y rico con los comentarios. En la línea telefónica está mi Gabo Cuevas, ¿cómo estás Gabriel? Hola jefa, muy bien, rumbo a Azteco, espero ahorita verte y saludarte físicamente, ¿eh? Porque desde que eres cantante ya no te vemos, ya no te vemos. ¿Qué nos traes hoy, mi Gabo? Oigan, pues fíjense que ayer me tocó estar en la conferencia de Divorciémonos Mi Amor, esta puesta en escena que va a tener una gira en los Estados Unidos y donde sin duda pues el repertorio es bastante interesante, bastante comercial y polémico. Y ayer Julián Gil pues fue una de las personas un poquito más asediadas por la prensa, pasó un momento incómodo, les voy a platicar que él pues le cuestionamos más que nada que va a interpretar a un homosexual que en su vida diaria cuál era su lado femenino y él dijo que lavar y planchar era su lado femenino. Era un comentario que irritó a muchas féminas que estaban reporteando, entonces esta polémica se las voy a plantear en la mesa y creo que aquí van a haber una lluvia de ideas distintas y también por otro lado les voy a platicar que Telemundo planea alargar la casa de los famosos porque seguramente se los cuento al ratito. ¡Yay! Muy bien, gracias Gabo, ya que estamos hablando del mercado latino en Estados Unidos, creo que vale la pena comenzar con la entrega de los premios Billboard anoche, que vaya que hubo mucho chisme, mucha celebridad, mucha gente después de tanto tiempo de pandemia y aunque los premios no fueron los lucidores que antaño, pues ya se empieza a ver más movimiento afortunadamente. Así que si les parece hablemos de los premios Billboard, que ayer pues nuevamente Cristian Nodal y Belinda dieron la nota justamente porque reaparecieron juntos como señora y señor, como novia y novio. Ella pues 100% apoyando a Cristian Nodal, no como cantante, no como artista porque ahí pues el que recibió premio y reconocimiento y el que subió al escenario fue Cristian Nodal, pero pues él tuvo el gesto de agradecerle al amor de su vida que estaba bien, bien sentadita con toda su suegra, Joel. Sí, totalmente, pues bueno, él ganó el premio como solista en la categoría regional y pues bueno, él apenas sube al escenario y empieza a agradecer, pero tal cual, a la primera persona que le agradece, dice textualmente, al amor de mi vida. Y luego ya a mi mamá, a mi papá, pero sí, evidentemente Nodal y Belinda siguen muy enamorados y ayer, ayer lo dieron otra vez a anotar. Este, yo pensé que de pronto Nodal iba a llevarse más premios, pero un poquito después me parece apareció también, no, un poquito antes de esto, me parece apareció en el escenario junto a la banda MS, pues estrenaron su sencillo, un sencillo, querida Flor, que ha levantado mucha polémica, porque si bien está con la banda MS, pues también digamos que no es lo más políticamente correcto, ¿no? En estos tiempos del feminismo y de toda esta onda en pro de las mujeres, entonces ha levantado algunos comentarios, pero pues porque de pronto hay una canción que va sin censura, donde incluso se refieren a la mujer a la que le están cantando, con una palabra que no podemos decir así, pero que empieza con C, y ya ustedes se imaginan cuál es, ¿no? Entonces, digamos que eso no ha sido como que bien visto por todo, por el total de fans, y claro que ha recibido sus críticas, compañeros. Pero a ver, atendiendo a la, atendiendo, espérame tantito Gabo, atendiendo a la estricta cita textual, exactamente qué dice la canción Joel para entender de lo que nos estás hablando, porque vamos a citar textualmente, no es que tú lo digas y así entendemos todos de qué estás hablando. Claro, bueno, mira, la canción se llama La Sinvergüenza, ¿no? Entonces, este, pues tiene cierta kiribilla, si le podemos llamar así, y entonces hay una parte de la canción donde sueltan, sueltan ahí la palabra como, digamos, como remate a uno de los, a de las estrofas, de las estrofas centrales, ¿no? Y entonces ya de repente escuchas ahí el ca-nija, ¿no? Eh, no, dicho en una palabra más fuerte. O sea, dice carbona, carbona, carbona. Es una, es una canción que crearon evidentemente para las plataformas, para la radio han soltado otra versión que no, que está libre de esta palabra, ¿no? Eh, pero sí lo dicen en un contexto de que, eh, te fuiste y no regresaste, carbona, ¿no? ¡Dórenle! ¡Ay, qué exagerados son, que no manchen! ¡Ay, ahora! Sí, no se me hace carbona, no se me hace carbona. ¡Ay, Juelito! Yo siento, insisto, Juel, a ti, en la pandemia te mandamos al claustro de Sor Juana porque andas muy monjito, ya. Ya no voy a decir, ¡ay, me duele la nariz! ¡Ay, no! ¡Ya es pecado! ¡Ay, no, Juelito! ¡Te estamos perdiendo! Ojo, yo no te estoy dando mi opinión personal, yo te estoy diciendo que si hubo fans... ¿Pero en tu opinión personal, Juelito? En mi opinión personal, me parece que puede ser válido en ciertas circunstancias, ¿no? En cierto contexto. Aquí estamos hablando de una canción en la que el chavo, el hombre, le está reprochando a la mujer porque le dice, pensé que te irías, me rogarías, pero no regresaste, ¿no? Y tú ya andas por allá y yo aquí sufriendo por tu amor. O sea, es una canción de despecho. Hay que respetar que esta palabra, Juel, esta palabra de carbona, también se utiliza en expresiones como de mujeres empoderadas, ¿no? Cuando dices, ¡ay, qué carbona la mujer que hizo esto, qué carbona! Y aparte, vivimos en un México tan folclórico en donde carbona es como decirte, ¡qué fresa eres, Juelito! Pero existen canciones, por ejemplo, este video musical que grabó Andrés Calón hace como unos 10 años cuando le dicen, ¡maldita tita, tú sin mí no vales nada! Ahí sí es agresivo, por ejemplo, ¿no? Porque ahí sí te dicen las cuatro letras y es un tema que en los antros, déjame decirte, de ese corte regional, esos bares de ese corte regional, es como un himno, entonces, siento que carbona se me hace muy light, Juelito, andas muy mayonesa azul, muy light. A mí también, oye, yo también opino un poco igual que tú, Gabo, porque te voy a decir algo. El contexto no es de una mujer maltratada, ni decirle, tú sin mí no vales nada, eso sí es una agresión, una agresión con dolor a género. Pero en esta ocasión, creo que es más como cuando tú sabes que te la hacen y dices, ¡híjole, maldita carbona, me la hizo! Exacto, yo creo que no hubiera pasado nada si en lugar del carbona le dices canija, ¿no? O mala, no sé, o sea, no creo que el sentido de la letra se hubiera alterado. Sí, sí, sí lo entiendo. Pero mira, también Nodal, tanto Nodal como la MS también tienen cierto público adolescente, a veces hasta infantil, y yo creo que hay que cuidar de muchas las formas, me parece. Te tengo una mala noticia porque esa canción va a ser un éxito. Ah, no, seguramente que va a ser un éxito, ¿eh? Y no es mala noticia para mí, en realidad, a mí, ¿a mí qué, no? Yo ni gano ni pierdo con la canción, pero este... Pero me refiero a que va a ser un éxito y lo van a corear más las mujeres que usted, por ejemplo, que está sentadito en su casa, ¿no? A las mujeres les gusta, les gusta lo prohibido también. A mí, la verdad, se me hace fresa. A ti te perdimos, en realidad. No es la primera canción de Nodal en donde dice palabras altitonantes. Y entonces resulta que hace dos días los fans le estaban reprochando eso a la mamá de Nodal, y Cristina Nodal, pues obviamente que salió a la defensa del cachorro, ¿verdad? Pues sí, porque sí es pacachorro. Que hablando del corte regional mexicano, el grupo firme armó tremenda polémica, porque le dan un reconocimiento y en la transmisión cortaron su entrega. Y entonces el vocalista de esta agrupación, que recuerden que esta agrupación invitó a reporteros y les pagó boletos con tarjetas clonadas y no pudieron ir a hacer reportaje a Tijuana, resulta ser que se enojaron tanto, Ana, pero tanto, que se peleó la gente de... Y creo que también yo me enojaría, ¿sabes? Si vas a Miami, te dan un reconocimiento y te lo cortan, pues evidentemente dices tú, ah, caray, cuando... Perdón, pero el grupo firme ahorita... Pero creo que no fueron, digamos. Sí, sí fueron. Pues en el video dijo que no, pero ahorita lo platicamos que ya nos vamos a pausa. Bueno, pues ya regresamos a Fórmula Espectacular, ¿verdad? Y no sé si continúa ahí mi querido Gabo. Gabo, ¿estás en la línea? No, no está en la línea. Ok, este con, no, no estoy. Oye, Analu, pero... ¿Ves cómo sigue funcionando? ¿Ves cómo sigue funcionando? Oye, Analu, ya hablan de en serio. Sí, nos quedamos con lo de Edwin Cass, pero a ver, según yo, este, el grupo firme no fue a los premios. O sea, sí ganaron, este, pero en realidad ellos no habían ido a la ceremonia. No sé, porque en el video Edwin de pronto dice, dice, por eso no fui. Y él reitera que no le gustan los premios, ¿no? Entonces, no sé, yo de pronto siento a este muchacho un poquito soberbio, ¿eh? ¿A quién? A este... A Cast, de grupo firme. Sí, pues mira, ellos tienen su carácter. Es como los de Intocable. Ay, el vocalista es un coágulo. Es el club de los coágulos, ¿verdad? El club de los coágulos. Sí. De verdad. Hay unos que son muy pesadérrimos. Yo no sé por qué. Si se trata que el regional mexicano también tiene, como que sus artistas deben de ser más, más raza. Ya sabes. Sí. Más cercanos al pueblo. Y generalmente lo son. Ajá, pues. Como cuando Espinosa Paz pertenecía a ese club, ¿te acuerdas? De cuando estaba en los coágulos. Uy, sí, claro. Pero se le bajó 10 rayes su coágulo. Pues, se lo bajaron en realidad, ¿no? Sí, mi Espinosa Paz, acuérdate que a esta se quería retirar de la carrera, ¿te acuerdas? Es que me lo acorralaron. O sea, prácticamente a él sí le pusieron el pie en el cuello, porque acuérdate que su ex-manager le requería el 70% de lo que generaba. Sí. Pero bueno, ya tenemos aquí a mi Gabo para seguir hablando de los Billboard. Así que, sigamos, Gabo. Ah, pues nos quedamos hablando del grupo firme y de la denuncia que hicieron en su cuenta de Instagram, que decía que no se valía que hubieran cortado, o hubieran cortado, perdón, la transmisión en la que ellos recibieron ese galardón. Decías que no estuvieron, Juelito. Sí, porque en el video donde justamente sale a hacer esta protesta, Edwin dice, por eso no fui. Entonces, yo asumo que no estuvo. A lo mejor Edwin, yo creo que no fueron la otra parte. Pues, no lo sé, pero... El grupo firme es una agrupación, no es un protagonista. Entonces, el cuate sí canta muy chulo y todo, pero no solo él, es el grupo, ¿me explico? Claro. Entonces, es una banda. Sí, pero el presentador... El presentador, o sea, el que canta Gabo, sí, sí, es como el día que Alicia Villarreal se salió del límite. Se acabó el límite. Así pasa cuando el frontman es el más importante, aunque no parezca. Es como Selena y los dinos. ¿Qué pasó con los dinos después de Selena? O como Marco Antonio Solís y los Bukis, ¿no? Ajá. Vieron la pasión que generó el performance de la Rosalía con la otra chica, que no recuerdo cómo se llama, que se besaron. Muy en Madonna. Pero eso ya es muy noventas, ¿no? Sí. Pero, ¿sabes qué? Que me gustó mucho, y te voy a decir por qué, porque ninguna de las dos es una chica lesbiana, ¿sabes? Y lo hicieron también como yo creo que esta parte de la unión, de que las personas sean más universales. A mí me gustó, no se vio vulgar, se vio bonito, fue un beso así coquetón, el espectáculo increíble, la Rosalía levantando expectativa. Y en cuestión de la alfombra roja, ay, no, hermana, unas ya se sentían en esta gala de la, ¿cómo se dice? Met Gala, donde se ponen telas y trapos que ni al caso, bueno, una que otra llegó muy inventada, pero muy inventada. O sea, fueron a la Parisina y compraban los metros de tela y se lo pusieron así, con una cinta tape y ya, eran sus vestidos. Pero, sin duda, la que mejor se vio, pues fue nuestra Miss Universo, André Amrisa, se vio espectacular con ese vestido corto, con una aplicación como una cola rosa mexicano, me encantó. De verdad que para mí fue de las más bonitas, al igual que Adamari López, no sé ustedes qué opinen. Ay, Adamari es guapísima, es hermosa. Se ve muy bien, el haber terminado su relación, la ayudó mucho. Pues, se vio una adelgazada chida. Pero además, de los chismes de la noche, mi Gabo, pues se le juntaron las mujeres a William Levy, ¿no? Porque de pronto, ya ves que estuvo conduciendo con Maite, y de repente en un bloque para presentar el homenaje a Paquita, la del barrio, aparece Jackie Bracamontes, y yo dije, bueno. Pobre de mi Elizabeth. Sí, ahí estaba la compañera. Las hermanas de luz. Pura hermana, pura hermana de saliva. Pura hermana de saliva. ¿No? Son socias. Hermana, déjalo en hermana de amor. Pues es que, oiga, pero ya se ve todo acabado, ¿eh? Sí, 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 dio el viejazo tremendamente. Sí, me parece que la estrella de la noche, no sé si así lo perciben ustedes, pero fue Paquita. Como que todo mundo fue a saludar a Paquita, todo mundo se tomó foto con Paquita. Me hubiera gustado, sí, claro, sí, claro, y también andaba por ahí el fantasma con Paquita, este, los Aguilera, la familia Aguilera también fue a tomarse la foto con Paquita. Me hubiera gustado que, eh, en este homenaje que le hacen, ella hubiera cantado. ¿La mamá de Cristina? No, la familia Aguilera, los, eh, los hijos de Juan Gabriel. Ah, es decir, no son la familia Aguilera. ¿No son la familia Aguilera? No, son los hijos de Juan Gabriel. Bueno, bueno. Oye, pero la tía Paquita. Juan Gabriel ha de haber estado muy contento, según palabras de Joaquín Muñoz, ¿no? De verlos vivo. ¿Y qué no dice que era Paquita el tío Joaquín? La que no fue para la verdadera Paquita. El homenaje a Juan Gabriel sí se me hizo bastante, bastante sin ángel, bastante sin chiste. Este, Ana Bárbara, no, Yuri es la que abre con la brasa de muy fuerte, que la cantaba así. Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo. Así, fue muy raro cómo la cantaba, ¿saben? Y de pronto entra Guadalupe Pineda, que a mí me encanta Guadalupe Pineda, que me fascina que la inviten a esas cosas, pero siento que no tenía mucho que hacer ahí, la verdad. No sé por qué la invitaron, ¿no? Ella cantó su melodía otra vez. ¿Por qué no tiene todas las credenciales y es cansante? No, por supuesto que tiene todas las credenciales. Por supuesto que las tiene. Yo soy el primero que le reconoce y yo he ido a los conciertos, tengo muchos de sus discos, bla, 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 bla. O sea, pero siento que no era un escenario para Guadalupe Pineda. Perdón. Y eso sí, cantó muy bien. ¿Le quedó grande o le quedó chico? Ah, siento que no le quedó. No sé si le quedó grande o chico. Siento que no era su escenario. Ella cantó, se me olvidó otra vez, y me parece que es la que mejor cantó, a la que mejor le sale el número. Y luego entra Ana Bárbara para cantarte Sigo Amando, que también lo hizo bien. La verdad es que sí lo hizo muy dignamente Ana Bárbara. Y al final cierran las tres cantando Menaza del Corazón y Amor Eterno. Pero sí siento que fue como que muy a prisa todo. Tenían allá al maestro Magallanes. Y no sé, siento que lo hicieron por no dejarlo pasar. No sé, estuvo raro. Fue como que sin corazón, ¿sabes? Se vio que estuvo muy apresurado. Sí. Ok, ok. Para entenderte por qué se te hace raro. Para que la gente comprenda qué es lo que le ves de raro. Y no tuvo corazón, básicamente. Ok, estuvo frío también. Sí. Lo mejor, insisto, fue Paquita. Ese momento para mí fue maravilloso. Paquita es lo máximo en la vida. Oye, y aparte los que se encontraron ahí, aparte fue Maite Perroni. Y este... ¿Qué dijiste, Gabo? ¿Y quién, mi amor? ¿Y quién? ¡Ay, pues el William Levy! ¡Ay, hermana, ya lo dijimos, que no escuchaste, que las hermanas de saliva... Sí, pero se encontró con Jacky Batamontes. Se encontró con Maite Perroni. ¿Qué dijo, Gabo? Bueno, es que tenemos ahí un delay con tu línea. Es que tenemos un delay con tu línea, Gabo Cuevas. Pero dice que se va a desconectar. Básicamente eso. Oye, pues a mí me pareció que Maite iba muy guapa, la verdad. Sí, las latinas no se visten tan mal. No eran tan payasas como las gringas, con todo respeto. Oye, y sabes que estrenaron también Carlos Rivera con Rake, estrenaron su nuevo sencillo, que me pareció como planito, como que no le vi mucho chiste. A mí me gusta lo que hace Carlos Rivera y lo que hace Rake, pero esta vez no me gustó. Últimamente, Carlos Rivera está haciendo muchos futurings. Se junta y hace muchos futurings. Y a mí me parece que es una estrategia que le funciona para unir públicos. Pero no me parece que estén sacando éxitos, Joelito. Sí, sí, tienes razón. A la canción de anoche, la verdad es que le vi poco potencial. Digo, no soy un experto musical ni mucho menos. Te doy mi opinión básicamente como escucha, ¿no? Pero le dije, bueno. Y lo que sí me gustó mucho ayer, este número con el que abren los premios, con Camila Cabello, que incluye ahí un discurso pro libertad de Cuba, ¿no? Y se me hizo muy padre, fíjate, que Camila se animara. Ay, a mí me encanta cuando hacen statements políticos. Porque sí son los escenarios adecuados para dejar un mensaje claro sobre igualdad, sobre equidad, sobre no al racismo o a lo que sea. La verdad es que son los escenarios adecuados. Oye, pero hablando de mujeres feministas, al regreso yo te quiero contar, porque ya no vamos a ir al corte, te quiero contar sobre Natalia Telles y cómo la gente se la anda yendo encima ahora que está embarazada. Ay, qué poca. Bueno, ahorita vamos con eso, entonces. Vamos a un corte comercial, mi Andalú, y regresamos. Es viernes, aquí en Fórmula Espectacular, Día de Deschongue. No se vayan. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Gracias por estar conectados con nosotros a través de la radio. Y les adelantamos que hablaríamos sobre Natalia Telles, que esta semana anunció que está esperando bebecito, ya las netas divinas, están grabando lo correspondiente para saber si es niño o niña, todas se ve que están felices, que se han hecho buena amiga. Que va a ser niña, Flor, niña, creo. Niñita, ¿verdad? Sí. Es que yo vi la celebración del Gentle Reveal, pero ya no supe qué es sexo, pero se lo hicieron justamente ahí en las netas divinas, Analu. Sí, qué emoción. Y fíjense que Natalia Telles está envuelta en una polémica porque ella siempre se ha mostrado como una mujer pro derecho de decidir de las mujeres. O sea, como se le dice coloquialmente, pro aborto, payuelo verde. Y ahora que está embarazada, la gente como que se ha sublevado un poco, Flor, y le han echado mucha carrilla diciendo que ahora que ella está embarazada, que si sigue opinando igual, que cómo es posible, y que para qué se embarazaba si ella era pro aborto. Y total, se ha armado una bola de polémica en donde ella lo que ha contestado es que el hecho de ser una mujer que esté de acuerdo a... que esté de acuerdo en el aborto gratuito y, o sea, que vaya, que lo cubra un seguro gubernamental y libre no significa que no tenga ganas de ser mamá y que no tenga derecho de decidir. Eso es lo que ella ha comentado. Claro, pero además es una polémica que me parece infértil porque una cosa es ser pro aborto y otra cosa muy diferente es elegir ser o no madre en una circunstancia como la que ella está viviendo de pareja y de amor. Creo que son dos cosas totalmente diferentes y la gente de verdad a veces ya no sabe cómo atacar en redes sociales. No sé qué opinen ustedes, Joel. Sí, yo creo que es esa parte de la gente que ataca por todo, ataca de a gratis, ¿no? Y ahora sí que como dicen por ahí, Flor, hasta lo que no comen les hace daño. Entonces, pues lo importante es que Natalia, más allá de estas críticas, pues disfruta el momento que vive, la verdad es que vi este programa de las netas divinas, un poquito al menos, y me encantó. Ella se ve feliz, emocionada. Este embarazo le llega, pues de manera así como que, no sé si sorpresiva, pero sí, prácticamente su círculo no estaba siquiera enterada de que ella estaba ya en ese plan de pareja con alguien, ¿no? Y qué padre que la vida la sorprenda, que ella se haya que sorprender, y me parece que vienen momentos muy bonitos. Mira, lo estamos viendo con Mon Laferte, por ejemplo. Claro. Que igual ella no quería embarazarse hace cinco años, ¿no? No quería ser mamá. No lo tenía en el mapa y estaba negada totalmente. Y ahorita dice que es la más feliz del mundo, pues disfrutando de cómo crece su bebé en su pancita, ¿no? Es que ¿saben qué pasó? Muchas mujeres pospusieron el embarazo en este tiempo de pandemia. Si bien hubo muchos bebés, también otras parejas decidieron esperar un poco porque sentían que era muy riesgoso, que era difícil enfrentar un embarazo en esta etapa de aislamiento. Y entonces ahora que de alguna manera estamos comenzando a ver la luz, es cuando esas parejas se están animando a tener bebé y a darse el sí, como en el caso de Natalia Telles. Otro de los trascendidos con respecto a embarazos fue el de Cintia, mi compañera aquí en Venga la Alegría, que si Cintia y Carlos Rivera ya estaban esperando bebé. No, no están esperando bebé todavía, hasta donde yo sé, pero sí ya quieren. Es decir, que en cualquier momento... Cintia, desde que empezó la pandemia, quería embarazarse y quería tener un bebé, pero ella era de las que... como que la cuestión de la pandemia no la hacía sentirse segura con respecto al embarazo, pero ahora que ya está pasando todo, pues ella le deja a Dios al amor y al destino como muchas parejas, ¿no? Así que seguramente el próximo año o en los próximos meses también sabremos de ese embarazo, porque yo leí que si ya estaban esperando bebé y ya saben, me puse a hacer mis pesquisas y no, no están esperando bebé todavía, pero de que quieren tener un bebé, sí. Incluso Carlos Rivera, en la última entrevista que le hicieron a algunos medios en el aeropuerto, lo dijo claramente, que claro que quieren tener hijos y que pues ya están en tiempo, Joel. Bueno, es que además, Carlitos ya tiene 35 años, no sale la edad de ella, pero me parece que están en un buen tiempo si se animan. Ahora, no sé, yo siento que cuando Cintia ya le dé el paso y se embarace, como que siento que se va a dedicar una buena parte del embarazo completamente a esto, ¿no? No sé si de pronto pudiera tener un descanso de sus actividades, pero sí siento que así va a ser su embarazo, como que es un momento que ella espera con muchas ganas y le va a dedicar todo, todo, todo. Es que a veces no se puede, Joelito, ¿no? A veces tienes la chamba muy encima y no puedes parar y sobre todo en el caso de Cintia, en un matutino es un regalo tener a una mujer embarazada porque se conecta con mucha gente que en su casa está viviendo una situación similar, Analu. Así es. Las marcas también es un regalo porque le caen las ventas de productos para bebés. Aparte, mucha gente en casa que o está embarazada o tiene bebé, también se identifica muchísimo con las conductoras que están embarazadas. Aparte, pues, bueno, se hacen secciones especiales, todo gira en torno al nuevo miembro de la familia de la conductora que está embarazada. Vaya, pasan muchas cosas en un matutino porque es muy ad libitum, ¿no? Los contenidos son muy ad libitum y se van haciendo conforme va lo que les va sucediendo también en la vida a los conductores. Por eso los conductores acompañan en los matutinos a la gente todos los días. Claro. Claro. Yo, por ejemplo, que viví mis dos embarazos en pantalla, el primero en la oreja y el segundo en el programa hoy, les puedo decir que marca la vida de mucha gente. Yo me encuentro con mucha gente en la calle que me dicen, ah, yo estaba embarazada al mismo tiempo que tú. Ah, y mi hija tiene la misma edad que Florecita. Ah, me acuerdo cuando nació Rafa porque, es decir, este tipo de eventos en una conductora, la verdad es que son recibidos siempre con mucha gentileza por parte del público. En el caso de Natalia Tellez, de la que hablábamos al inicio, así será, seguramente ella está en un programa de mujeres y muchas mujeres quedarán marcadas justamente por esta historia de Natalia, que en su momento pues tuvo un trabajo muy bueno en el programa hoy, pero como que a ella no le gustó ese ritmo, ¿no? De estar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo en pantalla. Es una mujer que maneja otro ritmo, Joelito. Sí, como que es más libre y dijo, no, aquí no me gusta, aquí no soy, y pues terminó ahí en las netas, que por cierto, Flor, ese día del programa especial que hicieron con Natalia, estaban bromeando con el nombre del bebé y decían que si era niña le iban a poner Ernesta por aquello de netita y entonces ya hasta le empezaban a decir la netita, ¿sabes? Fue muy chistoso. No recuerda quién se le ocurrió, pero estuvo muy mono eso, ese detalle. Muy bien, pues ahí está. Felicidades a Natalia Tellez y por favor, paren las críticas en redes sociales, es como ayer, ya sé que ya hablamos de los Billboard, pero a otra que criticaron muchísimo fue a Chiquis Rivera, porque la empezaron a criticar, ella llevaba un vestido muy ceñido al cuerpo, pues en donde se le ven todas las curvas que tiene Chiquis Rivera, que ya sabemos que son amplias, grandes y prominentes. Por más ejercicio que haga Chiquis, ella tiene un cuerpo así, es un cuerpo voluminoso y entonces como llevaba un vestido muy ajustado, comenzó a recibir muchas críticas en redes, tanto que ella empezó a subir mensajes también en redes sociales tratando de calmar a la gente que no paraba de criticarla y entonces de verdad es cuando ahí dices hasta dónde llega pues este dolor de la gente para estar molestando a otros. Sí, sí, yo podría entender cuando te critican a lo mejor por alguna cosa que hagas o que digas cuando metes la pata, pero cuando te critican por tu aspecto personal, por tus curvas, por tus ojos, por esas cosas, híjole, no lo comprendo, y sí me parece que para las figuras públicas, en este caso para Chiquis, es bien complicado y muy pesado, porque siempre es lo mismo, Flor, o sea, no se puede poner un traje de baño porque luego, luego le lleven las críticas a todo lo que da. Les voy a leer lo que escribió, dice, no, no soy la mujer delgada que quizás algunos quisieran ver en un vestido pegado caminando en una alfombra roja, pero lo que sí soy es una mujer que no le tiene miedo a los retos, de tomar riesgos y de intentar algo diferente fuera de lo frecuente, soy una mujer real, tal como cual, una mujer segura de sí misma, pero empezando con el corazón, así que, a los que se les hace fácil criticar, quiero que sepan que me tienen sin cojones, así como a Karol G, I love myself, me amo a mí misma y así me gusta ser, eso escribió Analu. ¡Qué bueno! Tiene razón, o sea, la gente se mete con tu cuerpo ¿por qué? Es algo que quiero entender, ¿por qué? ¿Por qué queremos hacer contenidos o por qué queremos hacer críticas sobre el cuerpo de una persona? Ahora, pues si no les gustó el vestido, pues bueno, se vale, pero de eso a que hagan una carnicería, ay, se me hace mucho, Flor, se me hace mucho, pobre chiqui, siempre tiene que estar justificando si es curvilínea o no es curvilínea. Bueno, y además hay cosas que evidentemente tienen que ver con tu genética, es decir, naces con manos grandes o con pies chicos o con piel clara o con piel morena y entonces sí me parece muy, muy cruel y muy absurdo. Lo interesante es que todos como somos seamos seguros, ¿no? Que nos sintamos felices de cómo somos porque eso es algo que no podemos cambiar y también lo que sí deberíamos de cambiar es la forma en cómo vemos a los demás y las redes sociales son inmacables en ese sentido y pues creo que ya es tiempo de que paren. Vamos a la pausa comercial y regresamos con más. No se vayan. Ana Lu o Joel tengan más información sobre este tema. Bueno, los niños están definidos, ¿verdad Joel? Hoy, de hecho, al terminar el programa hoy, pues yo creo que a esta hora justamente ya deben estar en una junta que es donde van a terminar ya de cerrar al elenco porque, bueno, es un concepto que tiene que empezar yo creo que a más tardar en una semana, ¿no? En ocho días tiene que estar, ocho o nueve días tiene que estar empezando y este, me enteré por ahí que parece que uno de los de los que ya lograron cerrar es este, el hijo de Jesús Gama, del director del Gama 1000, Jesús Gama Junior, parece que ya lo cerraron, que ahora le va muy bien, se ha convertido, Flor, este niño en todo un fenómeno de las redes sociales, fíjate, y ahora incluso ya acaba de abrir su OnlyFans. No me digas, no lo conozco, fíjate, no tengo el gusto. Pues sí, y parece que él es uno de los que ya está ahí cerrado, pero esta tarde ya quedan total, totalmente definidos, así que yo creo que por ahí de lunes ya tenemos noticias. Pero entonces ahí les va mi pregunta, ¿qué pasa con los que han estado audicionando? Con Claudia Cervantes, con Shanik Berman, es decir, lo que hemos visto a lo largo de todos estos días, ¿ellos se quedan, se van, o solamente eran parte de la transición? Bueno, era un casting, recordemos que todo esto era un casting, ¿no? Para ver quién se iba y quién se quedaba. Me parece que incluso este viernes una de las parejas de estos participantes que hemos visto durante las últimas dos semanas, una de estas parejas iba a quedar eliminada y yo creo que la próxima semana van a eliminar a otra pareja de tal manera que al final pues solamente queden algunos cuantos, ¿no? Ahora, también me contaban en el caso del programa hoy, parece que Lambda García se va a hacer una telenovela, entonces también no sé qué tanto va a modificar este hecho, la participación de Lambda en el matutino. Pues como Raúl Araiza, ¿no? Que a veces está, a veces no está, a veces se va temprano, a veces se va más tarde, etcétera, pero él no va a participar. Pues la intención era que él participara de alguna manera, no sé si concursando o en el tema de la conducción, pero la intención era que él participara también en las estrellas Valen en hoy, de quien ya está totalmente cerrado el tema, incluso en el programa de este viernes ahí en hoy lo reiteraban, era de Lolita Cortés como la juez de hierro, hoy lo volvieron a confirmar. Y Shanika, Analu, ¿tú que estás más cerca de ella? ¿Se queda, se va? No sé si se queda o se va porque apenas, es más, la voy a ver el domingo y voy a platicar con ella acerca de eso, pero pobre mi Shanika andaba muy estresada la verdad. ¿Por qué? Estresaba mucho, porque estaba batallando mucho con el baile porque ella no es bailarina y entonces estaba batallando mucho y este, y pues bueno, ella tenía muchas ganas de quedarse en el proyecto, entonces yo espero que sí se quede, la verdad. Pero pues, a ver, a ver qué tal, porque se anda bien mortificada, Flavua. Es que genera mucho estrés y además el baile requiere también de mucho ensayo y de más horas de dedicación, ¿no? Porque para poder presentar una coreografía, pues no es que la puedas ensayar sola en tu casa hasta las 10 de la noche, tienes que estar con tu bailarín pues no sé, 2, 3, 4, 5 horas de ensayo hasta lograr ensamblar la coreografía y entonces sí, el canto en ese sentido es un poco más fácil porque sí lo puedes estudiar en la soledad de tu casa, pero el baile, ¿no? El baile requiere estar con la pareja, Ana Lu. Sí, ya ves el estrés que tenía, hasta me la hicieron llorar en uno de los programas. ¿Por qué? Pues porque aparecer tuvo como una diferencia de puntos de vista con Marifer Centeno, que también está participando y este, y eso generó que le hicieran como una cápsula antes de entrar al baile y ella, pues se mortificó mucho porque no quería enojarse con Marifer, entonces a la mera hora pues sí hubo como un problema y pues se soltó a llorar y Andrea Legarreta le dijo que por qué lloraba y cuanta cosa, pues mi Shanique es así, es sensible ella y llora y se mete mucho en las cosas que hace en la televisión, aunque la gente no lo crea, parece que es de hierro, pero no, mi Shanique es bien sentimental. Lo que pasa es que Shanique había cuestionado a Marifer Centeno respecto al hecho de que esta última le compartía la decisión de bailar o no con su marido, ¿no? Y entonces Shanique en algún momento había llegado con Marifer y le había dicho que cómo era posible que le pidiera permiso a su marido, así asado, y luego Marifer le reclamó esta situación al aire, Shanique terminó pidiéndole perdón, pero pues al parecer no, como que Shanique quedó muy sensible con este tema, Analu. Sí, se soltó a llorar, se soltó a llorar porque dijo así con qué ganas voy a bailar si ya me bajonearon, pero es que sí le hacen, pero es que sí le hacen, ¿verdad, Flor? A ti también como te lanzaron a cantar antes se pusieron Es el manejo de las emociones, básicamente. También se soltaron unos clips a ti que yo decía mi Flor va a llorar, se me va a poner a llorar. Me tengo que contener. Sí, y aparte que las dos son lloronas, Flor, pues entonces ya era más grave el asunto, ¿verdad? Porque mi Shanique también es bien lloronzona luego, aunque no parezca, porque yo sé que parece muy de fierro, pero no es, es sensible. Oigan, acá quiero cantar, va a haber una dinámica diferente la próxima semana, les cuento que como estamos a una semana de que arranque Venga la Alegría fin de semana, la próxima los participantes de Quiero Cantar vamos a hacer duetos con los conductores de Venga la Alegría fin de semana y el dueto ganador pues va a tener dos puntos para su concepto. Entonces ahorita ya se hicieron las parejas de cómo quedó. Curviselma quedó con Alex Irven y fue legal, porque fue por sorteo y lo hicimos en vivo en la televisión. Curviselma va a cantar con Alex Irven que hacían pareja en este programa del canal Amás y a mí me tocó cantar con Cintia la chef Cintia la famosa chef Cintia de Survivor y así se conformaron diferentes parejas los destrampados van a cantar con Aristeo el chef Mariano con Olga Mariana quien más bueno no no tengo en la mente exactamente cómo quedaron las parejas pero va a ser una manera de introducir a los conductores del fin de semana previo a su estreno el 2 de octubre Gaby Ramírez va a cantar con Sofía Aragón también ahorita me estoy acordando ay pobre de mi Sofía porque mi Gaby no canta pero nada 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 pero Sofía tampoco Dios mío no se acuerden que acuérdense que Sofía participó en Todos Quieren Fama en la semana VIP ah claro seguro no canta nada claro no entonces va a estar divertido bueno yo mi pareja no canta mal las rancheras voy con Cintia la chef entonces madre mía vamos a ver cómo nos va pero es que ellos ya están en los previos y toda la semana que viene están ya también en ensayos previo al estreno en vivo el 2 de octubre sí y la pregunta del público es que al final quién se va a quedar con los espectáculos del fin de semana porque no sé tú ya sabes algo sí los espectáculos de fin de semana llega como jefa de mesa Mariela Terrones que seguramente la ubican nuestra compañera mucho tiempo de Televisa espectáculos y luego como RP efectivamente ella llega como jefa de mesa para encargarse de todo el contenido de espectáculos de fin de semana y hasta donde sé ella va a estar también a cuadro comentando las notas con los conductores del fin de semana va a llevar otro formato diferente al que hacemos de lunes a viernes con la zona de espectáculos vamos a la pausa y regresamos en un instante nos se vayan esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en Radio Fórmula punto MX que es